¿Qué pasa con los jubilados? El jubilado está llevando una política de exterminio, no le interesa, no tiene empatía para nada. El jubilado que no tiene acceso a un remedio, que se muera. Total, es un descarte que ya no le sirve. Yo lo que vengo a pedirle a ustedes es que, como decían los compañeros acá, la unidad. La bandera que tenemos que usar hoy es la unidad. Ustedes los que están activos con los jubilados y los jubilados con ustedes. A 15 años, 20 años, yo no me quiero parecer ni Australia, ni Estados Unidos, ni Alemania, ninguno de esos países me quiero parecer. Nosotros tenemos nuestra propia idiosincrasia. Tenemos nuestra propia política que la hemos llevado adelante y que es la justicia social. Es como decía el compañero recién, el Estado tiene que destruir la riqueza. Es terrible. A Milen no le interesa la soberanía. Ya está escrito. Ayer se juntó con una norteamericana que vino acá, no sé a qué vino. Él parecía un payaso vestido ahí, no sé qué méxico le tenía. Se tenía ropa militar, no sé. Pero yo le tengo que decir esto que es una política nazi, que nos está destruyendo a todos, que está destruyendo el país. Y así no se puede seguir más. Hoy les toca al sector público. Indefectiblemente, en un futuro muy cercano, nos va a tocar a los que estamos del lado del sector privado. Yo insto a la política nacional, a los referentes nacionales, que también se dirijan como otro polo de oposición a esto. También lo necesitamos, porque parte de la culpa de que este loco esté, son nuestros propios compañeros que en algún momento han llevado las políticas desarrolladas. Porque acá no se salva nadie, solo. Desde el movimiento obrero hacia los sectores de poder, es innegable. Del enemigo interno que fueron construyendo durante todos estos años, desde la militarización, por ejemplo, de toda la cordillera en estos últimos años, la señalización de un enemigo interno como el pueblo mapuche, ya a los sectores más pobres, a los más desposeídos, aquellos que viven de un plan, los que viven de los distintos programas sociales, no porque quieran, sino porque las políticas que hay nos han empujado a eso. Hace muy poquito salió, digamos, los balances de las grandes empresas. Basta ver lo que ganó en este último tiempo, Bulgaroni, Paolo Roca, Eurnequian, miles de millones de dólares que han generado la Argentina y que la han generado los trabajadores, y que esto va a parar a las manos concentradas de la riqueza en la Argentina. Entonces hay que decir bien claro, acá no, los ñoquis y los parásitos de nuestro país son precisamente estas grandes empresas que son las que hoy gobiernan en la Argentina. El otro paso para llevar adelante esta política es el silencio, que no nos enteremos, que estemos aislados. Por eso atacan los medios masivos de comunicación pública, a los medios alternativos de comunicación, a los medios comunitarios, convocar a un gran paro nacional y a una fuerte movilización hasta que termine esta política y se vaya este gobierno definitivamente de la Argentina y construyamos un poder popular y un gobierno popular.